Buenos días, hola hola Buenos días señorita Un recorte Anotado Entonces, en 1969 Los indios Hopi se introducieron una taca y decían Señor Acevedo, quites el gorro por favor estamos en clases, no se desubicados Como decía, los aborígenes en el año 1969 ¡No se pueden medir clases! Orma Sabal, presente Acevedo, presente Cris, presente Listo chicos, espero conocerlos bien ¿Dónde está profesor? No estoy en la lista Si, este es el cuarto C Ah, en el B Jajaja Jajaja ¿Me equivoqué? Tres Dame la cinco Cinco Mi libro, Luna de Plutón Ya es... Jajaja ¿Qué veis? Fuera de acá, fuera de la sala Me siento Hopi, así de Señor Acevedo, de nuevo el gorro broma ¡Ah! ¿Qué hago, eh? ¡Qué pepe! Es la boba Pero no hue ¿Qué suena desde que... ¿Chicos—¿Ustedes sonó en cuarto C? ¡Sí! Si— ¿GLUFE NO VINO? ¡EEEEEEH! EEEH! Pues las jornal en plazo, ¿no? AISA no Oye, andame, ¿prestá yo un lápiz que el mío se me perdió? ¿Sí? ¿Cómo? Muchas gracias Oye, andame, ¿prestá yo otro lápiz que el tuyo se me perdió? Hola, chicos Hola Chicos, una consulta No recuerdo si había tarea, había... No, 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 no Ay, profe, que son tontos Si había tarea, no había tarea, profesor Bueno, soy su nuevo profesor de sexualidad ¿Alguien tiene alguna duda de algo? Bien, yo, profesor Dígame, ¿qué es el 4? Salgan todos de la sala, por favor, para explicarles sus compañeros El 4 Salgan todos de la sala, por favor, para explicarles sus compañeros Salgan todos de la sala, por favor, para explicarles sus compañeros Salgan todos de la sala, por favor, para explicarles sus compañeros Salgan todos de la sala, por favor, para explicarles sus compañeros ¡Parde! 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 ¡Parde, puta! ¡Ayuda, tío! ¡Vaite, bulínico, buen día! ¡Tío! ¡Ah! ¡Camina! ¡Ya! ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina!